¡Nekochea! ¡Franetovic! ¡Venado Tuerto! ¡Pernia! ¡Y Tandile! ¡Atentos! ¡Del otro lado de la pantalla! ¡Cartel de 5 está elevado! ¡Cartel de 5! Ahora sí, todo el mundo dejando este sector Quedan los protagonistas y sus máquinas Ahí está el 157 Vamos a ver si solucionaron los problemas en el auto de Ursera ¡Cartel de 3! ¡Cartel de 1! Movió de Benedicti, movió a Franetovic también Tedechi, lo hizo Pernia, lo hizo Chalvo, va Castellano Va Garris, este es Gian Antonio, este es Teti Va Conta, Montanari, salió Ursera finalmente En la retaguardia, puesto 15 para Nazareno Beguiristain Ayer no pudo completar la clasificación Primero un problema con el embrague, después temperatura Terminaron cambiando el motor Y Santiago Mayo tiene que largar último En este caso, por acumulación de sanciones Llegó a 3 sanciones por sendas maniobras peligrosas A lo largo del año Y por eso, condenado a largar último La serie que le corresponda Santiago Mayo, auto 99, parte último en esta batería Bueno, no veo el auto de Montenegro Que esté en el final de la calle de boxe Ya vamos a confirmar cuáles son los problemas Para el joven del sur de la República Argentina Ahí va Castellano, se va de la imagen de Chascomus Hablamos de Garris con el de Celicé Este es Franetovic Y aquí está Chalbo, el cordobés Que deja también el sector 1 El sector parabrisas pergamino Para... Gian Antoni Y así se larga esta batería La segunda serie En toa y lo tiene Desde la pole position a Juan Bautista de Benedictis Su mejor clasificación en la categoría Segundo a su lado es Franetovic Tercero, Leonel Pernia Cuarto, Lucas Tedeschi Quinto, Martín Chalbo Sexto, el puntero del campeonato Castellano Séptimo, larga Garris El octavo se llama Gian Antoni Noveno, Jerónimo Tetti Décimo, debía largar Montenegro Está en boxes Si, Gregorio Conta Si, Nicolás Montanari en el puesto 12 Trece, Ursera Catorce, Sanasi Quince, Beguiristain Dieciséis por la sanción Larga último Santiago Mayo Por acumulación de sanciones Aquí está Este Benedictis Y atención con el tema Ursera Venimos comentando Se trabajó mucho en el auto De José Manuel Ursera Y se trabajó a destiempo Así que Ursera tiene que largar Desde el último lugar Tiene que ceder El puesto original El puesto número 13 Porque se trabajó en el auto Incluso cuando ya había carteles Que lo prohibían Bueno, ya aparecen En los últimos metros Auto número 5 Se va a mostrar la verde Se va a mostrar la bandera verde Ahí está De Benedictis Va a ir en el Fernando Beach Pernia que aparece En la tercera ubicación La recta de Toai La recta del autónomo Provincia de la Paz Aparece Pernia Es el de Ursera Es el de Ursera Que se fue a boxe Sigue en los inconvenientes Y Pernia va al ataque De entrada nomás El de Tandil Buscando el de Venado Tuerto Y en el de Lecoche Adelante Juan Bautista Llanito De Benedictis Se Pernia 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 Se la juega por afuera Va el Tanito Un contacto Dos contactos Se defendió Eber Se defendió Franetovic Del ataque Del Tanito En el Pernia Y rápidamente Los tres primeros Haciendo diferencia Con el cuarto Que este de hecho Y sigue trabajando En la parte eléctrica Del auto De Ursera Ojo porque No salió bien De Benedictis No salió cómodo Juan Bautista Y puede ir Pernia Y también Pernia Quedó la puerta abierta Nuevo segundo Leonel Nuevo segundo Pernia Y quiere ir a buscar Los puntos sin kilos Que tiene la serie Pernia sabe Que es fundamental Y por eso va Y va a buscarlo De Benedictis Se va cerrando Pero ya está el auto puesto Está el auto puesto Y está el auto puesto Va Pernia Va Pernia Va Leonel Cambia 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 la punta En la primera vuelta De la serie Pernia Adelante De Benedictis Segundo Se quiso mandar Si se manda Se manda Se manda A ver si puede Eber Franetovic Quiere ser el escolta Abierto de Benedictis Va a perder El segundo lugar A no ser que lo aguante En la recta Si lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó De Benedictis Rosy Rosy Chapa chapa En la entrada De la recta Franetovic Y de Benedictis De cochea Va buscando El segundo lugar Pero también De nuevo Y se recupera Con Bautista Pernia adelante Ahora se recupera Eber Franetovic Mano a mano En el final De la recta Ojo porque viene Tadechi Tremenda pelea Estira 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 Eber Franetovic El segundo De Benedictis Que lo aguantó Pero no pudo Y viene La salida De la uno Vendrá el tobogán Se la juega Por afuera Esto no terminó Esto no terminó Ahora se guarda De Benedictis Pero que pelea Por el segundo lugar Se escapa Pernia Pelearon tanto Que perdieron Toda la ventaja Sobre el resto De la categoría Se acercaron Tedes Chichialbo Castellano Y compañía Mientras tanto Pernia Una ventaja Tranquilizadora Alargó Alargó Y rápidamente El de Tandil Es el líder De la serie Y ahora De Benedictis Ve como se le puede Venir Este de Chichialbo Más atrás Está Castellano Viene La curva Y contracurva Ojo con los pianos Esto Era lo que pasaba Con Pernia Que decididamente Fue a buscarlo Vio el hueco Se mandó El auto Estaba puesto Cuando se empezaba A cerrar De Benedictis Y en el final De la contrarrecta Pernia Ya era líder En la retaguardia Notable el avance De Santiago Mayo Que tuvo que largar Último por sanción Lo pasó a Sanacia Conta Benedictine Santiago Mayo Está undécimo Detrás de Teti Montanari Estoy con Macu Núñez Así es Porque Tecnocompro Premia Al ganador De la fecha anterior Del turismo nacional En clase 2 Ignacio Procasito Con esta increíble Orden de compra Para que utilice En el local De Tecnocompro Felicitaciones Bueno Muchas gracias A toda la gente De Tecnocompro La verdad que Le vamos a dar utilidad Seguramente dentro del equipo Seguramente para Para mi hermana Va a ser Así que Le vamos a dar utilidad Ahí está La van a disfrutar Felicitaciones Procasito Gracias Tecnocompro Aquí está Teti Viene Chialbo A la defensiva Valde las Rosas Muy abierto Muy abierto Muy abierto Teti Que va perdiendo Y gana Una posición Castellano Esto es importante En función De la alargada En función De los puntos Tedechi Ahora se recupera Valde la Rosa Posición ganada Se defendió Castellano En este momento Estarían empatados En punto Castellano y Merlo En la cima Del campeonato Porque Merlo Recuerden Terminó cuarto En su serie Castellano Viene quinto Ahora en esta batería A bordo Así lo buscan A Garris Este es Jerónimo Teti En el comparativo Un segundo Una décima Más lenta Esta serie Que está ganando Pernia Comparada Con la que ganó Dominic Y ahora Es de Benedictis El que Se va defendiendo Porque lo va Buscando Chialbo Busca En las curvas Tecnofos Va Chialbo Quiere Castellano Acercarse Pueden ser Puntos importantes Y además Avanzar Más lugares En la grilla De la final Para Castellano Puede ser importante Esta pelea Justamente La de Chialbo Y de Benedictis Para que se vaya Acercando El de Lovería Adelante Está el de Tandil Es Leonel Pernia El que está Segundo Pero ya Escapado Escapado El Tanito Adelante Te importa Que esta serie Sea más lenta Porque el objetivo Ya lo contó El objetivo Es ganar la serie Que entrega Nueve puntos Y no le hace Sumar kilos De lastre Y en la competencia Final La intención Es salir sexto Que es el puesto Que otorga Más puntos Y que no agrega Kilos En el campeonato A futuro Para Pernia Lo intentó Una vez más Tedeschi Sobre Castellano Pero Se pasaba En la uno Y ahora Castellano Vuelve a estar Un poco más Tranquilo En el quinto lugar El que no está Tranquilo Es de Benedictis Porque Chialbo Lo buscó En la bajada Del tobogán Por arriba del piano El 69 Se la jugó Martínez Chialbo De Benedictis Tiene la cuerda Va a estirar El de Necochea Viene Castellano Cada vez más cerca Quiere El pinchito De la avería Se le pone de costado Los dos Los dos Los dos de costado Tanto de Benedictis Como Chialbo Sí Pincho Sí Es la oportunidad Para Jonathan Que ahora Se le va a jugar Por afuera Se acerca también Tedeschi Importantísima Esta pelea Por el campeonato Importantísimo Lo que puede hacer Castellano Viene el frenaje A ver si puede A ver si puede Va por afuera Va por afuera Castellano Ojo con el roce Hubo un contacto Tedeschi Que también está cerca Castellano Está jugando con fuego Pero no le queda otra Porque tiene que avanzar Viene la recta Quedan dos vueltas Claro El objetivo de Castellano Es salir cuarto Obviamente Porque la idea Es neutralizar Todos los puntos Que ha sumado Merlo En su serie anterior Tendría una ventaja notable Segundo 7 Sobre Fran Etovich No largó la serie Y se retiró del autódromo Tampoco va a disputar La competencia final No se confirma Nuestro productor Daniel Escolar Bien Entonces Nos seguirá Montenegro En este domingo Detén En una pampa Estamos en Toai Viene el frenaje Para De Benedictis Otra vez la defensa Tanto De Benedictis Como De Castellano Porque va Chialbo Ahora si pudo Se pasó un poquitito De Benedictis Y aprovechó Chialbo Y Castellano Dice bueno Ahora esta es la mía De Benedictis Castellano Castellano De Benedictis Comenzarán a pelear Quedará una vuelta y media Que rendimiento El de Pernilla Porque cuando salen De boxe salió con gomas Para piso seco Para tantear a ver Cómo estaba todo En esos cinco minutos De boxe abiertos Cuando estaba en la grilla El equipo coloca Los neumáticos con dibujo Largó esta serie Y desde el tercer lugar Rápidamente se abrió paso Quedó adelante Y a partir de ese momento Se escapó En la vanguardia En la delantera Se pasó un poquitito Chialbo Se le puso de costado De Benedictis Maniobra defensiva Quiere aprovechar Castellano Va Jonathan Va Jonathan Castellano Porque no salió bien Quedó indefenso De Benedictis Se van a meter En la recta Quedará solamente Un giro Castellano De Benedictis Lo dicho Comienzan a luchar Comienzan a pelear No le alcanza Por ahora Castellano Para cambiarle el auto De los espejos Viene la recta Chialbo que se quiere escapar Espernía El que encara Los últimos 4.148 metros De esta entretenida Segunda serie Anota Roll Feroni anota Porque Espernía Viene quedándose Con la serie Ahí está la recta Maniobra defensiva Para De Benedictis Va Castellano Va Castellano Va Castellano En plena succión En plena recta Chialbo Mira por los espejos Velde de Benedictis Velde de Castellano Que se le mandó Se le mandó Se le mandó Se tuvo que parar Arriba del freno Se le pone de costado A Tedechi Lo saca Lo saca Lo saca Lo saca El de la Rosa Tedechi Castellano Que ahora ve Cómo se mueve mucho De Benedictis Viene el tobogán Esto se termina Señores Castellano No puede avanzar Sobre Juan Bautista Entre tanto Pernía Atesora esta serie Sería la quinta serie Del año 5 por 9 45 Solamente en serie Estaría sumando 45 puntos El equivalente A una victoria y media En competencias finales Ahí está El frenaje Viene El piano Que no lo quieren ni tocar Porque es peligrosa Esa situación Acá sí Porque entraron más lento Van a buscar La contrarrecta Que ya deja atrás Pernía Que viene para ganar Va El de Tandil A buscar esos puntos Para seguir Para seguir Soñando con El campeonato de TN Castellano Se la juega o no Se la juega o no Castellano Viene el frenaje Y viene la bandera Acuadro Vamos y venimos Juan Pizzi Esto es el TN Aquí está Pernía Va a ganar el Tanito Ganó Ganó Leonel Pernía Y de Benedictis Que lo aguanta Que lo aguanta Y lo aguantó Nomás Lo aguantó De Benedictis Se terminó Una gran batería Del TN En Toa Y la ganó Este señor Leonel Pernía 33ª serie Que gana en el turismo nacional La quinta del año No pudo ser la más rápida Hasta ahora Quiere decir Que Alfonso Domenecha Se aseguró Un lugar en la primera fila De la competencia final Pernía supera Franetoví por 5 segundos 3 décimas Tercero finalmente Chialbo A 9 segundos y medio La lucha Cuarto de Benedictis Quinto Castellano Lo dejaron sexto A Tedeschi El séptimo se llama Jerónimo Teti Octavo Santiago Mayo Que había alargado Último Por sanción Esta serie Lo vemos ahora en pantalla El octavo era Santiago Mayo Noveno Beguiristain Con el motor de repuesto Fue décimo Garry De esta serie Que ganó Pernía Después Gianantoni se retrasa Montanari Conta Zanasi No largó Montenegro Que no será parte tampoco De la competencia final Hacemos la pausa Ya seguimos con el TN Lo vemos ahora en pantalla Junto